Se ven bien y aquí está finalmente la salida de esta séptima y última prueba de inmediato a la delantera Barrio San José en los primeros 125 despega cinco cuerpos sobre Maufas que va ahora en el segundo lugar en el tercero a cuatro cuerpos están colocando en lucha Slough Fantasy a la parte de afuera Sacramento y adentro Yadiel M. En los primeros 400 metros Barrio San José mantiene tres cuerpos y medio Maufas al segundo a dos en el tercero adentro lo tiene Yadiel M. Luego en el cuarto lugar queda a la parte de afuera Sacramento 24-30 los primeros 400 metros y Barrio San José sigue dominando por tres y medio Maufas al segundo lugar a cuerpo y medio adentro en el tercero está Yadiel M. En el cuarto lugar viene adelantando entre ejemplares Yankalet junto a Sacramento cuando van al poste de los 500 metros Barrio San José solamente dos cuerpos Maufas se va acercando afuera en el segundo en el tercero a cinco cuerpos lo tiene ahora Yankalet. Y cuando van a entrar a la recta final Barrio San José mantiene cuerpo y medio Maufas se acerca a la parte de afuera en el tercero a cinco también se acerca Yankalet faltando 150 a la parte de afuera Maufas a la delantera despega cuerpo y medio para el segundo lo viene buscando afuera Yankalet. Maufas domina con cuerpo y cuarto ataca a la parte de afuera Yankalet tremendo final cerradísimo el final cerró con fuerza Yankalet y está de lleno en la foto aquí optando la victoria contra Maufas el resto atrás con el ejemplar Sufantas y en la última posición. Gracias por ver el video.